Mi nombre es Eliana Bustamante, soy de la Universidad Nacional de Quilmes. Queremos felicitar a la Universidad Nacional de La Plata, en especial a su Dirección General de Educación a Distancia, por estos 20 primeros años brindando educación en la modalidad. En el marco de Aula Gavila, celebramos también, junto con toda la comunidad, el espacio en el que nos permite compartir actividades y experiencias de formación y capacitación para nuestros docentes. Queremos dar, a su vez, un reconocimiento a todo el equipo de la dirección y desearles muchísimos años más brindando educación pública de calidad. Buenas tardes, soy Héctor Sánchez Santagoría, director de la oficina UX Online de la Universidad de Extremadura. Universidad Asociada Fundadora de Aula Gavila. Quiero transmitiros un afectuoso saludo a toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de La Plata y, en especial, a la sección de Educación a Distancia, liderada por Alejandro González. Muchísimas felicidades por estos 20 años de trayectoria liderando proyectos para impulsar la educación a distancia y la educación hibrida. Ha sido un placer trabajar con todos vosotros durante estos años en Aula Gavila. Confío en que podamos seguir haciéndolo muchos, muchos años más. Un afectuoso saludo, un abrazo desde la ciudad de Mérida, aquí en España. Bueno, hola, mi nombre es María Laura Rodríguez, soy de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, no queríamos fijar de estar presentes hoy en este saludo tan especial a ese equipo tan querido, el equipo de la EAD de la UNLP. Con ese equipo hemos estado intercambiando tanto tiempo en los últimos años, siempre presentes, siempre dispuestos a colaborar con nosotros cuando nos convocamos en distintos cursos, charlas. Así que, bueno, son un equipo con muchos proyectos, muy activos, pero detrás de ese equipo se nota el compañerismo que tienen, la amistad, y a su vez son tan queribles y hasta muy divertidos, lo he pasado muy bien siempre, cada vez que los vemos, ese equipo que se destaca. Por eso quiero felicitarlos por lo que han logrado, pero también agradecerles porque son un ejemplo de lo que se logra cuando se trabaja con pasión y unidad, y eso este equipo lo tiene y lo capitaliza mucho y eso es en Outrop. Así que felicitaciones por estos 20 años y por muchos años más.